Se me ocurrió enviarle uno de estos libros a Marta Lucía Ramírez y al presidente Iván Duque, acá en Colombia. Aparte de al ministro de defensa, a través de mensajería, les pedí acuso de recibo. Y pues veamos si más adelante me hacen referencia a que lo recibieron y a que lo leyeron, porque creo que les hace falta leer esto como a otro tanto de cientos de miles de personas, no solamente acá en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Y esto lo hago precisamente porque quiero y estimo a nuestros hermanos colombianos que le están pasando muy, pero muy, pero muy mal. En fin, esto es lo que les mandé a razón de lo que van a ver a continuación en este canal. ¡Ahora sí para terminar! ¡Fueblo por la restauración moral! ¡Fueblo por nuestra victoria! ¡Fueblo por la derrota de la oligarquía! ¡Fueblo por vuestra victoria! Los que me conocen saben que no soy del tanto partidario hacer un unboxing por este canal, pero en este momento y ante la situación que se vive aquí en Colombia, creo que es lo más sensato. Acabo de recibir este paquetito, no es tan pequeño. Llegó por FedEx directamente, pues al parecer desde Estados Unidos, para ser exactos, desde District Center, Sheila, no ubicó en el estado de Estados Unidos. Pero lo que sí sé es que es directamente desde Estados Unidos, llegó por FedEx. Y lo que trae este paquete, muchísima gente acá en Colombia, en este momento lo debería estar consultando y leyendo. Y no solamente gente de acá de Colombia, yo me atrevería a decir de diferentes partes del mundo. Es un paquete que pedí a través de una organización sin fines de lucro, que me llama muchísimo la atención lo que está invirtiendo en este tipo de paquetes, con la finalidad de que la gente conozca los derechos universales de la gente en general. Human Rightsers es prácticamente una organización que se alinea a la agrupación que me lo manda, porque en realidad esto pertenece a una iglesia, una iglesia que para algunos se puede considerar una secta, para otros puede considerarse una religión postmodernista, para otros puede considerarse algo muy nice y de la actualidad. Pero lo interesante es que quiero que conozcan todo lo que trae este paquete, que valdría la pena que más de uno leyera. Y no solamente me refiero a policías, no solamente me refiero a gente de la calle que está protestando, sino me refiero también a alguno que otro político, porque acá trae probablemente un poquito de lo que debemos de entender, tendría que estar sucediendo para humanizar los corazones de la gente que no comprende que todos somos iguales. Y pues bueno, vamos a ver lo que trae nuestro super paquete de esta organización, que pues al final de cuentas me llama mucho la atención todo lo que invierten en este kit. Primero, por lo que veo acá, trae una cartita de bienvenida, una carta como de agradecimiento por haberla solicitado por internet. Les voy a dejar en la descripción de este video el link para poder solicitar su kit educativo, porque este es un kit educativo. Y acá menciona de primera instancia, pues mi dirección, menciona mi nombre, y brevemente lo que menciona es, muchas gracias por su interés y compromiso con la enseñanza de los derechos humanos. Técnicamente, con esto yo me estoy comprometiendo a enseñar derechos humanos. Con reconocimiento de ello, me siento muy orgullosa de enviarle sin cargo alguno su paquete educativo dando vida a los derechos humanos. Ya con eso prácticamente entendemos a qué va este tema, ¿no? Y pues bueno, que sigue de esta manera. Posteriormente, viene una guía del contenido, bienvenido al paquete educativo dando vida a los derechos humanos. Y todo el resto del contenido. Tiene toda la información de lo que contiene, etcétera. Y después, una hoja que dice, impreso de pedido para el educador. Yo me imagino que uno puede hacer pedidos adicionales. Y pues, creería yo que sí, porque acá menciona cuánto vale el ejemplar individual, cuánto vale el paquete de 10, cuánto vale el paquete de 20, no sé de qué, ahorita lo vemos. Y viene, pues me imagino que en dólares, 65 dólares, 125 dólares, 262 dólares. Me imagino yo que esto es una especie como de primera muestra para que después la gente invierta en más ejemplares para repartir, para obsequiar, para dar. Y acá vienen otras cantidades. Y yo me imagino que este formato es para pedirlo. Como educador, uno puede hacer conciencia y solicitar más paquetes. Pues yo no sé si igualitos a esto o de cuáles. Más adelante, viene un cuestionario que uno puede enviar. Y esto es para pedir, por lo que leo acá, un límite de 24 ejemplares más. No sé si sea el ejemplar grande o qué ejemplar. Ahorita lo vemos. Y parece que es gratuito. 24 ejemplares más gratuitos. Entonces, pues, acá ya lo tenemos. Vamos a ver qué onda. Luego tenemos esta guía del educador. Técnicamente, esto me lo debo de leer. Me lo debo de chutar. Y pues vamos a ver de qué se trata. Está muy interesante. Porque viene incluso separado con guías. Y pues estas guías dicen introducción, los derechos humanos, historia, declaración universal de los derechos humanos, tratados internacionales, violaciones, que muy probablemente dentro de violaciones pudiéramos encontrar muchas de las cosas que están sucediendo acá en Colombia. Entonces, pues, está interesante esto. Luego trae un DVD. Que, pues, ya para que traiga un DVD, debe estar bastante interesante. Y por dentro del DVD trae un librillo. Que, pues, bueno, aquí vamos a sacarlo. Vamos a verlo. Uy, está bastante bonito. Está muy bien desarrollado. humanrights.com. Está muy lindo, muy lindo. La verdad es que está bastante genial el kit. Y por acá abajo, uy, esto, yo me imagino que estos son los paquetitos que te venden con las otras hojas. Que son estos librillos que nos dicen, al final de cuentas, cuáles son los derechos humanos. Y nos los aclaran acá. Nos van mencionando artículo por artículo. Preámbulo, está genial. La verdad es que trae bastante declaración. Ser de los derechos humanos. Preámbulo. Está muy, muy bello. La verdad es que yo creo que sí los recomiendo para que lo tengan ustedes. Incluso andarlo cargando hoy en día en la mano. Esto sería interesante. Para aquellas personas que me quieran contactar dentro de Colombia. También les dejo mis datos en la descripción de este video. Y con todo gusto, pues, a las primeras personas que me contacten. Les regalaré la cantidad exacta de folletitos que me enviaron. Que por lo que veo acá son 10. Y pues acá debe de haber otros 10. Son 20 en total que me enviaron. Entonces, pues, estos 20 librillos los puedo regalar. Los puedo obsequiar a cualquier persona. Tal y como a mí me los regalaron. Y pues, yo me pondré en la tarea de ver este video. Estudiarlo junto con el libro. Y pues, en algún momento aquellas personas que quieran conocer de derechos humanos. Me podrá consultar y ver qué onda. Por acá veo que hay un hueco. Acá no trae nada. Los voy a meter por acá para que vean. Yo no sé si ahí venían algún póster. Algún afiche o no sé qué otra cosa. Pero pues, bastante completo el kit de derechos humanos que hoy en día más de una persona debería de estar leyendo. En países como Colombia, como México, como, no sé, en algunas partes de Europa, probablemente Venezuela, probablemente, pues no sé. Todos aquellos países en donde a diario se violan los derechos humanos y que, de una u otra forma, tenemos que hacernos valer a través de nuestro conocimiento de los mismos. Entonces, pues, acá les muestro un poquito de cómo pueden ustedes tener en sus manos esas herramientas para decir que tienen conocimiento de los derechos universales del ser humano. Para poder reclamarlos ante sus autoridades, ante sus legisladores en sus países de origen y con eso poder poner el dedo en la llaga y restablecer aquellos derechos que muy seguramente tú has sido prohibido de ellos. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y recuerden que si les gustó este video, suscríbanse, comenten y déjenme un like.